A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Santos y en esta oportunidad desarrollaré el tema Literatura Hispanoamericana del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves bien tus manos constantemente con agua y jabón. En Lengua de Señas nos acompaña Lourdes. Hola Lourdes. Y para dar inicio a este interesante tema de Comunicación y Lenguaje, vamos a ver el título que es Literatura Hispanoamericana. Y para entender este término hispanoamericano, tenemos que pensar primeramente en toda América, principalmente donde se habla el español, que de ahí proviene el término hispano. Pero la literatura en sí también abarca aquellas obras y aquellos cuentos, narraciones, leyendas, que se han escrito también en los idiomas originarios, como en Guatemala que tenemos varios idiomas como Cachiquel, Quiche, Mam, Poconchi, etc. Entonces, todos los que se han creado en idioma español o en un idioma originario son y pertenecen a la literatura hispanoamericana. Y para pasar por todos estos momentos, estos tiempos de la literatura y el enriquecimiento que hay de estas artes, vamos a conocer algunos movimientos o corrientes literarias que se dieron en los pueblos originales. Tal es el caso del primero, que es la literatura precolombina que podemos ver acá. Literatura precolombina, seguidamente va a venir de la colonia, el neoclasicismo, romanticismo y costumbrismo, el realismo y naturalismo, el modernismo, y por último las corrientes literarias del siglo XX. Quiere decir que nosotros hemos, desde los inicios de los pueblos originarios, hay literatura, hay riqueza, hay arte. Siempre los pueblos buscaron escribir y plasmar todas sus ideas, todas sus creencias y hacer arte. Pues vamos a empezar con el primer movimiento literario, que es la literatura precolombina. Como su nombre lo dice, es antes de la colonia. Y quiero contarte, ¿verdad?, que la ubicación precisa de la literatura precolombina en nuestro continente está ubicada principalmente en lo que es México, Guatemala y el Perú. ¿Verdad? Son como los países que actualmente conocemos donde estaban estas tres culturas precolombinas. En México tenemos a los aztecas, en Guatemala y en una parte denominada Mesoamérica tenemos a los mayas, y en el Perú tenemos a los incas. Y en cada uno de estos territorios se desarrolló la literatura precolombina. En México, principalmente en lengua nahuay, ahí se desarrollaron principalmente el género literario, que es la poesía o el género lírico. En Guatemala, con los mayas, se desarrolló lo que es la narrativa con el popolvú, y se desarrolló el teatro también con el rabinal aquí. Entre otras de sus obras principales para los mayas está el memorial de Tectán Atitlán. Los incas, por su lado, desarrollaron narrativa con una obra denominada el Ollantal. Y estas historias de las tres culturas nos narran la forma, la creencia, la cosmovisión de estos pueblos. Y ya que somos guatemaltecos, hoy vamos a conocer una de las historias de la literatura precolombina maya. En este caso vamos a hablar un poco de la obra del popolvú. Y entre sus historias está la historia de Sipagná y los 400 muchachos. Cuenta la historia del popolvú, que Sipagná era un gigante que tenía mucha fuerza, que tenía como poderes o fuerza mítica. Entonces dice que cuando iba caminando, iba pasando, entonces vio que 400 muchachos llevaban en hombros un gran tronco, pero les costaba llevar ese gran tronco. Entonces él decidió ayudarlos. Y les dijo, bueno, yo les voy a ayudar, agarró el tronco él solito y lo fue a sembrar donde ellos lo necesitaban. Pero estos 400 muchachos no lo tomaron muy bien. Dijeron, ¿cómo es eso que Sipagná solito va a poder hacer y tiene esta gran fuerza y lo va a poder colocar? Entonces tenían como cierta envidia por Sipagná y empezaron a planear cómo deshacerse de él porque para ellos era un peligro. Entonces vinieron y empezaron a decirle a Sipagná que empezara a ver dónde había metido el agujero, dónde estaba el agujero y dónde había metido el tronco y Sipagná se asomó y ellos aprovecharon para empujarlo. Entonces Sipagná ya en la profundidad dijo, pues, ¿qué hago? Y ellos dijeron, pues, que muera Sipagná. Pero él muy inteligentemente empezó a excavar a un lado y excavar y excavar y excavar y se escondió porque ellos empezaron a tirar más troncos para poder matar a Sipagná. Pero él estaba en una cueva a la par y se resguardó de ese peligro. Pero de ahí empezaron, ¿será que ya murió Sipagná? Incluso él gritó, ¿verdad? Empezaron de gritos como que le hubieran caído esos troncos a él también. Pero no fue así. Pero Sipagná inteligentemente dijo, me voy a cortar las uñas, me voy a quitar un poco el cabello y las hormigas le ayudaron. Entonces, las hormigas iban saliendo de ese agujero y entonces los 400 muchachos vieron que las hormigas traían las uñas de Sipagná, el cabello de Sipagná y se contentaron. Y dijeron, murió Sipagná. Hicieron una gran fiesta ahí en esa, como, lugar que tenían y tenían una carpa y entonces empezaron a emborrachar. Pero entonces Sipagná aprovechó cuando ya estaban muy borrachos, se salió del agujero donde estaba escondido y quitó un tronco y entonces se vino abajo esa carpa. Y murieron los 400 muchachos. Que la historia o la leyenda nos dice que esos 400 muchachos son las constelaciones que vemos en el cielo. ¿Te das cuenta qué interesante la historia del Popol Vuh? Te invito a que la finalices o busques el libro y leas estas interesantes historias. Pues esta fue la literatura precolombina escrita en idioma que después fue traducida al castellano. Seguidamente, dentro de nuestro recorrido en la línea del tiempo empieza la colonia, la conquista. Cuando ya viene entonces Cristóbal Colón y trae el idioma español. Con ello trae las costumbres, las tradiciones, la religión y la imponen al pueblo originario que está en Guatemala principalmente pero como es Hispanoamérica en toda la parte de América que ellos conquistaron. En este momento que estaban en pugna, que estaban en conquista y en colonizar todos los municipios y departamentos, entonces pero viene Colón y a él le gustaba escribir. no era un literato, era un navegante, pero se empezaba a asombrar de todas las cosas que había en América y entonces empezó a escribir sus cartas, las cartas de Colón, el diario de Colón y dentro de esas descripciones hace unas alusiones muy bonitas a lo que es el paisaje, la naturaleza y los recursos naturales que hay aquí en toda América especialmente en Guatemala. Vamos a ver aquí en que en esta imagen nos denota bastante bien lo que es el choque de esos dos mundos, ¿verdad? Los pueblos originarios y todo lo que es la colonización. Entonces, yo te quiero mostrar un ejemplo de lo que escribía Cristóbal Colón en ese momento en su diario. está escrito en ese idioma castellano antiguo, por eso vas a ver que algunas palabras llevan V, otras palabras parecen diferentes, se les agrega una C día, se les agrega una Eñe, porque en ese momento el castellano todavía no tenía una gramática. Veamos, estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta y las hierbas todas floridas y muy altas, los caminos muy anchos y buenos, los aires eran como el abril en Castilla, cantaba el ruiseñor y esto lo escribió Cristóbal Colón el 11 de diciembre. ¿Te diste cuenta que acá hierbas, por ejemplo, pues está con Y, cantaba, está con V, pareciera que está escrito de una forma incorrecta, pero no es así. En ese tiempo el castellano todavía no tenía toda la normativa que ahorita tenemos. Para seguir con estos movimientos literarios vamos a ver el tercer movimiento literario o la tercer corriente que esto se refiere al neoclasicismo. Recuerda, al principio vimos la época precolombina, seguidamente vimos la época de la colonia y como tercer movimiento estamos viendo el neoclasicismo. Pues después de toda la conquista y la colonización también habían personas que querían manifestar su literatura y su forma de pensar, pero principalmente fueron entre criollos, ¿verdad? los que escribieron y también mestizos porque había surgido pues ya esa colonización, ¿verdad? y los escritos ya fueron en un castellano pues o español como lo conocemos como idioma oficial y entre esas características que tenía esta literatura neoclásica venían las que en Europa se estaban dando. Traíamos toda la influencia española y por ende la fuerza de Europa que los movimientos en los que ellos se encontraban en ese momento. Y entre ellos tenemos a lo que es en Argentina a lo que es José Hernández con su obra Martín Fierro que era un gaucho. Entonces un gaucho vino y empecé a escribir, ¿verdad? y se cuenta la historia de Martín Fierro principalmente en la poesía y ya vamos a ver un ejemplo. Pero antes de seguir también quiero contarte qué características tenían estos pueblos originales para que no se te olviden. Primeramente recuerda que no tenían una escritura, ¿verdad? Entonces ellos todas sus historias iban contadas de forma oral y se iban pasando de generación a generación. No habían muchos escritos. Trataron de hacer algunos libros y le llamaron libros pintados con jeroglíficos pero estos libros pues son tres, ¿verdad? Y estaban escritos en idioma maya que son el pereciano, el trocortesiano y de Dresde. Estos tres libros actualmente no se encuentran en Guatemala sino en los museos de Francia y España y específicamente en Madrid y ahí guardan pues parte de la cosmovisión y de cómo vivían estos pueblos originales. Pero realmente las historias del Popol Vuh, del Ollantay, del Rabinal Hachí, todas estas historias fueron contadas de forma oral, como una forma de entretenimiento. Otra característica importante de esta cultura es que es anónima, no se sabe qué autor o qué persona fue la que empezó a contar estas historias, así que no tenemos como autores de esta época, ¿verdad? Otra parte importante es que ellos siempre ligaban todos los temas que estaban ahí a la tierra y a las actividades colectivas que hacían en grupo. También es importante ver que ellos utilizaban mucho a la naturaleza y a los animales. Habían muchos mitos. Los animales hablaban con ellos y entonces le daban un protagonismo a toda la vegetación y a los animales, la flora y la fauna que tenían a su alrededor. Así que esas son las características de la literatura precolombina. Ahora, ¿qué temas abordaban? Los temas dentro del Popol Vuh, el Oiantá, el Rabinalachí, el memorial de Tecpan Atitlán eran principalmente ligados a la vida y a la muerte, sus creencias. ¿En qué creían ellos? En que si existía una vida después de la muerte y lo plasmaban en esas historias fantásticas que hacían. Otro tema importante era que no seguían un tiempo lineal, es decir, que hubiera un inicio, un medio, y al final, sino que el tiempo en cómo ellos iban narrando era cíclico o circular porque retornaba. Recordemos que en la astronomía los mayas, por ejemplo, eran muy buenos y entonces el ciclo de la luna siempre marcaba para ellos algo muy importante. Entonces, el tiempo en que contaban sus historias era así, ¿verdad? Empezaba, iban avanzando en todo lo que iban contando y regresaban a un inicio, ¿verdad? o a una nueva generación, tal es el caso de Unampú e Isbalanqué. Otra característica, otro tema importante de la literatura precolombina es que eran breves, eran cuentos breves y pequeños, así como el de Cipagná, y contaban también como un destino que había en ese momento y por último que había guerra entre los distintos pueblos. Esos son los temas que abordaba esta literatura. Si pasamos a la literatura colonial, aquí ya vamos a ver que hay influencia europea debido a la conquista y a la colonización. Entonces, todo era lo europeo, lo español, que se estaba replicando en estos países originarios, pero también iban adquiriendo su propio, su propia identidad, ¿verdad? Es decir, que ya se iba mezclando también estos mitos y estas leyendas que habían en los pueblos con esta influencia europea. Otra característica es que hubo crónicas, que aparte de Cristóbal Colón hubo cronistas. Estos cronistas, algunos eran pagados por la corona española, otros eran como investigadores que venían a ver qué estaba aconteciendo aquí en los países originarios e iban narrando todo lo que ellos veían. Entonces, era una crónica que realmente van diciendo lo que va ocurriendo en el instante y lo plasman por escrito. Estos cronistas también ayudaron a que la esclavitud que hubo en nuestros países fuera minimizándose porque iban informando de estas situaciones que estaban aconteciendo. El lenguaje era sencillo porque ellos no eran literatos, eran personas que iban nada más narrando lo que estaba pasando y las acciones que se estaban reflejando. También incluyen aspectos históricos y culturales que ellos veían en la forma de actuar de las personas con quien convivían. Hubo frailes también como Fray Bartolomé de las Casas que fue uno de los autores que escribía crónicas. Otra característica importante de la literatura de la colonia es que sí hubo poesía, no sólo narrativa sino poesía y esas tenían metáforas, símil, que son algunas figuras literarias para hacer más bonito el poema. Y como te decía anteriormente, ya en la literatura neoclásica, las características principales son que es verosímil, o sea, podemos saber que es una realidad. la fantasía se queda un poco atrás en la literatura precolombina y aquí se trata de plasmar ya la realidad, los hechos reales. También hay una descripción del paisaje americano, entonces eso es muy bonito porque ya plasman cómo era la forma de actuar, los pueblos cómo lo hacían, las descripciones y también venía mucho el tema patriótico. Con Simón Bolívar, por ejemplo, viene que las personas que empezaban a escribir tenían deseos de libertad, deseos de ya no estar a expensas de la corona española sino bien liberarse, sino estar buscando la igualdad, ¿verdad? Entonces, eso reflejaba esta literatura de este momento con todo y la gaucha. Y para cerrar vamos a leer un fragmentito de la obra de Martín Fierro y dice así, yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Entonces, vemos que ya es el toque americano el que se coloca aquí. Espero que hayas aprendido, recuerda que vimos literatura precolombina, literatura de la colonia y literatura neoclásica. Para ver los siguientes temas, pues tenemos otro programa más adelante. Ten presente, siempre, guardar tus ejercicios, tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa y recuerda siempre qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa. Comparte lo que aprendiste con un adulto que esté cercano a ti y también te recomendamos siempre lavarte las manos con agua y jabón o si no tienes, pues con gel. Mucho gusto, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!